Estoy con Lourdes Verón, falta la segunda parte de la semana, el horóscopo para todos, para que sepan cómo viene la historia, cómo viene su semana, para que sepan por ejemplo que todo lo que dijo Lourdes Verón no falla, nunca jamás, tengan en cuenta, ¿cómo? No falla, no freno nada, vos tenés 100% de acierto, si vos dijiste que Independiente se salva y que Newbeth sale campeón, hay que bancársela y hay que seguir con esto. No, pero es un juego, ¿eh? No, no, yo ando por la calle, tomo el 132, tomo el 3, yo les explico que es un juego igual, no sé, pero muy vital, ¿viste? Pero se ve el programa, ¿eh? Muchísimo. Porque igual y te dicen. No, se ven y vienen y me gustan por el diálogo, te ubican, encima me ubican. ¿Por qué te veo? Pero es un juego, hay que pensar que hoy gana uno, otro puede ganar, otro día otro, pero es lindo jugar. A mí me gusta, yo estuve viendo los partidos, pongo un partido, me divierto, paso a otro y me divierto. Muy bien. O sea, hay que ponerse así, Virgo, para los que quedaron, los virginianos que quedaron esperando, mucha energía esta semana, Virgo, es una energía, haga los impulsos, todo lo que tiene ganas de hacer, hágalo porque ustedes piensan y a veces actúan poco, arreglos en su casa, y para aquellos que quieran comenzar a construir y que tengan su terrenito, los virginianos lo pueden comenzar a hacer, pero no cuenten. El tema de las construcciones es así, hay personas que me consultan y me dicen, me empecé a hacer la casa y me quedo por la mitad. Sí. Es como que empecé con ganas, bien, 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 y no llego a terminarla. Por favor, no cuenten, ¿eh? A seguir. Sorpresa. A seguir, sigan adelante y no cuenten, es una sorpresa. Bueno, Libra, Libra se organizan en la parte laboral, es muy importante para los días de la moda, muy positivo y sobre todo muy fuerte para el amor, para los librianos que están esperando el amor. Uy, qué bueno. Y los encuentros muy fuertes para el amor y estar juntos. Scorpio, ¿eh? Cuide lo que dice y sobre todo en lo laboral, en lo laboral para los escorpianos esta semana, calladitos, sí, señor, sí, jefe, cómo no, estoy a su disposición y no cuente nada. Sagitario, muy bueno para hacer reuniones y eventos, los sagitarianos para salir a festejar que les encantan y para presentar libros para los sagitarianos. Capricornio, no es el momento de mudanzas, Capricornio es quietitos, no se muden y tampoco para organizar viajes inesperados. O sea, Capricornio, tranquilo esta semana, me voy, después gastan de más, estamos llegando a fin de mes, no es momento para viajes. Tranquilidad. Capricornio, quietitos, Acuario, en el amor es el momento para tener proyectos en pareja, ¿ves? Acuario sí, Acuario hay que sentarse con la pareja y decir, bueno, hace un tiempito que estamos juntos, es momento de hacer un proyecto. Vayámonos, un fin de semana. El anillito que estoy esperando, estoy esperando un anillito de plata, un compromiso. Por ejemplo, necesito saber la soledad. Acuario. En los acuarianos. Tommy Reynolds, por ejemplo, nuestro hombre de la farándula, como dijo Jorge, nuestro amigo. Ah, Tommy, Tommy, Tommy. Tommy está solo, busca amor, busca pareja. Y bueno, es momento de concreciones. Ah, la, la. Es momento de decir, sí. Vamos, Tommy. Lo que pasa es que, ojo con el tema de los que están solos, los que están solos deben ser muy exigentes. Mirá, Tommy, no te digo que agarres lo que venga, pero que no sea tan exigente. Bien, Tommy, eh. Hay lindos ojos, linda mirada, lindas piernas. Hay que enamorarse de Tommy, después va apareciendo, pero no hay que ser exigentes. Vamos. Por favor, vamos con Pisis, terminando. Sí. Bueno, para los piscianos se le terminan los juicios. No firme ni salga de garantía esta semana. Pisis, si deciden... Pisis, ponete la pila, tomatela. Pisis, si no seas mi garante, los piscianos no. No, es momento. Lourdes dijo que no firme ni salga de garantía, porque es un momento difícil para los piscianos. Muy bien, gracias, Lourdes. Gracias, gracias. Hasta el viernes. Chau. Chau, hasta luego.